¡Suscríbete! Hola, muy buenos días y bienvenido al Climen Corto. Mi nombre es Ege y además del pronóstico del tiempo para hoy 4 de octubre, te mostraré cómo el extraordinario ciclón Shaheen entró de lleno en el desierto provocando un verdadero diluvio que en cuestión de horas descargó una cantidad de agua equivalente a más de dos años de lluvia en la zona. Y al final del video te daré una breve actualización del volcán de La Palma, así que si te gusta estar al día con la información del clima, por favor apóyame con tu poderoso like y suscríbete al canal para que estés bien informado. ¡Suscríbete al canal! 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 El ciclón tropical Shaheen azotó el sultanato de Oman durante el domingo con vientos feroces y lluvias torrenciales que generaron inundaciones masivas y la evacuación de las zonas costeras en la capital del país. Si te suena familiar el nombre del ciclón Shaheen es porque hace unos días aquí te presenté la historia del ciclón Gulab que se originó muy lejos en la bahía de Bengala. Atravesó todo el territorio de la India saliendo por la costa oeste para intensificarse de nuevo como un huracán categoría 1 recibiendo ahora el nombre de Shaheen antes de entrar en el este de Oman. Esta es una zona desértica donde rara vez se presentan fenómenos de esta intensidad, el más reciente se habría generado en el 2007 y el anterior en 1898. Hasta el momento se reportan 9 lamentables pérdidas en Oman y también en Irán directamente relacionadas con el poderoso ciclón. En la capital de Oman, Mascate, los vehículos estaban sumergidos en el agua. La infraestructura en Irán, incluidas las instalaciones eléctricas y las carreteras, resultaron dañadas. Vaya que estamos viviendo una época extraordinaria donde el cambio climático es cada día más evidente. Ahora pasemos al pronóstico del tiempo para hoy. El Servicio Meteorológico pronostica que un patrón climático lento traerá un clima inestable a gran parte del este de los Estados Unidos para hoy con tormentas y lluvias fuertes desde Louisiana hasta Nueva Jersey, incluyendo también la zona de los Grandes Lagos. Incluso existe un riesgo leve de lluvia excesiva para hoy en partes de Alabama y Georgia, extendiéndose para mañana al sur de Tennessee y el este de Carolina del Norte. Existe también un riesgo elevado de clima de incendio para hoy en el noreste de Montana, así como para el centro y noreste de Wyoming, debido a las altas temperaturas que se experimentan en el oeste y centro del país. Por último, hay alerta de mala calidad del aire sobre el centro de California, provocada por el humo de los incendios forestales. Para hoy en México, el frente frío número 2 se extenderá sobre el noreste del país, generando lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas en Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas, Durango y Tamaulipas, así como lluvias puntuales intensas que podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. También tendremos viento de norte con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por otra parte, un canal de baja presión a lo largo de la Sierra Madre Occidental generará lluvias fuertes con descargas eléctricas y posibles granizadas en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Puebla, así como chubascos en Sinaloa, Coahuila, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Ciudad y Estado de México. También se prevé que la masa de aire frío que impulsa al frente genere temperaturas frescas en los estados del norte y noroeste de México durante la noche. Sobre el volcán de La Palma en España, el presidente del gobierno de Canarias reconoció que la ruptura del cono del volcán que te reporté ayer ha trastocado la mayoría de predicciones y estudios de los expertos, por lo que hoy hay bastante incertidumbre sobre lo que podrías venir en las siguientes horas. La principal preocupación es la calidad del aire, pues hubo mucha actividad por la madrugada emitiéndose al menos 16 mil toneladas de dióxido de azufre. Más tarde te tendré un video en donde te daré los detalles de lo que está pasando allá. Si te gustó la información de hoy, dale like al video y apóyame compartiéndolo en tus redes sociales. Que tengas un magnífico inicio de semana. Nos vemos más tarde con más información. Chao, chao.